¿Cómo usar las calcetas como Dybala? Primero véndate los tobillos y luego ponte unas calcetas de algodón. Después colócate tus espinilleras. Luego ponte tus medias precortadas del uniforme. Las deberás voltear y ponértelas al revés, es decir, el resorte que normalmente va en la rodilla, deberá ir abajo en el tobillo. Después de subirla, dóblala y bájala para que el bordado del nombre del equipo se vea. Dybala utiliza unos Adidas Copa, yo utilizaré unos Copa.4 porque es para lo que alcanza. También ha utilizado las calcetas de algodón color negro. Otra manera que se le ha visto es cuando se coloca las medias cortadas normal y luego las dobla hacia abajo. De esta forma solo se verá el reverso de la media. Y así se ven, es un estilo muy canchero. Ahora sí ha derrochar talento padrino.